Te di mis mares Aún amando Te di mis sueños Y tal parece que jamás Despertaremos Que la tormenta se ha calmado Pero las huellas se han borrado Que nos dijimos adiós Aún amando Sin decir nada Sin abrazarnos Te di mi vida como a nadie Te di mi alma enamorada Pero no supe cómo hacer que te quedarás Te di mi vida como nunca Yo jamás la había entregado Absurdo es decir adiós Aún amando ¿Cómo olvidarte? Si te has grabado en cada parte de mi cuerpo Si vas conmigo en cada paso Es imposible que este lazo Se rompa sin un abrazo Sin decir nada Sin decir nada Sin abrazarnos Adiós Te di mi vida como a nadie Te di mi vida como a nadie Te di mi alma enamorada Pero no supe como a nadie Pero no supe como a nadie Te di mi alma enamorada Te di mi vida como a nadie Te di mi alma enamorada Pero no supe como hacer que te quedarás Te di mi vida como a nadie Te di mi vida como a nadie Te di mi alma enamorada Absurdo es decir adiós Aún amando Aún amando